Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Ay, 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 bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame 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 Tengo miedo a perderte, perderte después Aunque tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho, bésame mucho Bésame mucho, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho